Julia trabajó en la casa de Brenda y Carlos durante muchos años, pero no siempre fue fácil soportar a su jefa Brenda, pero ese día se pasó de la raya, Julia estaba haciendo la cama cuando encontró una gran cantidad de dinero sobre la cama. Se lo guardo en el bolsillo, Brenda que estaba allí mirando todo, miró como ella se metía el dinero en el bolsillo, y dijo en voz baja, yo sabía que me estaba robando, esa ladrona. Brenda va a la cocina y le prepara una trampa a Julia, le pone una pastilla para dormir en un vaso de agua, y se la lleva a Julia, Julia que está limpiando la casa ni sospecha, Brenda va hacia ella con el vaso de agua y dice, te traje este vaso de agua, debes tener sed, estás trabajando sin parar, Julia te agradece y toma el vaso de agua, creyendo que su jefe realmente se preocupa por ella, lo toma y dice, muchas gracias estaba con mucha sed, ella dice que el agua es dulce, Brenda dice, sí, le pongo un poco de azúcar está bueno, en cuestión de minutos Julia se empieza a sentir muy mal, muy cansada y mareada, Brenda le dice que se acueste en la cama para que descanse, Julia se acuesta pero termina quedándose dormida, Brenda aprovecha la situación, amarra a Julia, luego va a la cocina y toma algo para hacer ruido y despertar a Julia, Julia no podía imaginar que Brenda fuera capaz de hacer esto, en qué ciudad estás viendo esta historia ahora, Brenda dice, ahora te voy a enseñar a no volver a robarme ladrón, Brenda ata las piernas y los brazos de Julia, y en cuanto termina de atarla toma una tapa y empieza a hacer mucho ruido hasta que Julia se despierta, Julia se despierta sin entender nada, porque tiene las manos y las piernas amarradas, tiene mucho miedo y dice, ¿qué es esto señora, por qué estoy amarrada? Julia no entendió nada de lo que pasó, y está muy asustada con toda la situación, Brenda ya estaba demostrando que no era una persona muy normal, pero Julia nunca se dio cuenta que Brenda estuvo ahí todo el tiempo cuidándola. Brenda dice, ¿crees que no te veo robándome? Usted ladrona, Julia dice, ¿qué quiere decir señora, cómo robarle? Yo no estoy haciendo eso, yo nunca le robaría algo, no entiendo por qué me acusa, Brenda dice, ¿usted va a finge ser un malentendido ahora Julia? Puse cámaras aquí en la casa, y no es la primera vez que te atrapó robándome, vi el día que tomaste mi vestido y lo escondiste debajo de tu ropa para que no lo viera. Ese día me di cuenta que no podía confiar en usted ladrón, Julia dice, por favor señora no es así para nada, Julia empieza a sentirse mal toma unos medicamentos controlados, y con todo el estrés de la situación Julia empieza a sentirse mal y dice, señora por favor deme mi medicina, desáteme, Brenda dice, dejé el drama Julia no le voy a dar ninguna medicina, llega el esposo de Carlos Brenda y dice, ¿qué pasa aquí, qué escándalo es esto? Cuando vio a Julia atada allí y sintiéndose enferma, toma la medicina de la mano de Brenda, va hacia Julia, la desata y le lleva la medicina. Carlos al no entender lo que pasa le da la medicina a Julia, y trata de calmarla, Brenda jala a Carlos del brazo y muy enojada le dice, ven aquí, ella saca a Carlos de la habitación, y empieza a discutir con él, Carlos dice, tú loco, tienes que estar loco, ¿cómo puedes hacerle esto a Julia? Brenda dice, ella está robando y no quiero que te metas en eso, Carlos dice, ella trabaja aquí desde hace años y nunca ha robado nada, Brenda dice, la vi robando en las cámaras, Carlos dice, eso solo pudo. Será un error ella es de confianza, nunca le quitaría nada a nadie, y lo arreglaré, muy enojada Brenda dice, ¿por qué defiendes a ese ladrón? Ella regresa a la habitación y Carlos la sigue justo detrás. Brenda dice, defiende a esta ladrona, Carlos dice, ¿dónde está la evidencia que está robando? Brenda dice, está grabado en las cámaras, yo la vi tomando el dinero y metiéndolo en el bolsillo, Carlos dice, que le explique Brenda, Julia dice, señora, el dinero está debajo de la libreta, yo lo puse ahí, porque estaba todo desparramado sobre la cama, puedes ver que todo tu dinero está ahí, Brenda va a revisar y ve que el dinero realmente está ahí, Carlos dice, ves ahí loca, Brenda dice, pero te vi tomando el vestido, ¿dónde está? Julia dice, yo vi que estaba rota y como bien te conozco la tome y la mande arreglar, aquí está la nota que lo prueba. Brenda está toda avergonzada, al ver que se equivocó, Carlos dice, ya es suficiente, dame este dinero aquí Brenda, ella le pasa el dinero, luego dice, dame tu tarjeta de crédito también, Brenda dice, ¿qué más? Carlos dice, dámelo ahora, ella luego se lo entrega, Carlos dice, ahora mira lo que voy a hacer, toma unas tijeras y corta la tarjeta, y dice, me basta, yo ya te di tus locuras Brenda, Julia dice, por mí también renuncio, Julia entrega su uniforme y se va, Brenda se queda sola y sin, mucama por juzgar sin ver los dos lados de la historia, ¿qué te pareció esta historia, qué harías?